Tendencias Tech con Berlín González Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a este podcast, o mejor dicho, a este blog de tecnología de Tendencias Tech. Como puedes ver, ahorita tengo los audífonos de Soundcore, los puedes apreciar por acá. Estos audífonos no me gustan y les voy a decir por qué. Y sé que muchas personas me critican por esto mismo, pero no me gustan porque se me salen de los oídos. Entonces, la manera en que me los pongo no es la normal. Como puedes ver, esta es la manera normal de ponerse un audífono. No lo hago así. Lo que hago es, lo pongo, y si puedes ver por acá, a ver si se nota, lo pongo de esta manera, así de esta manera. O sea que los pongo hacia arriba porque de esta manera se me caen. Entonces, si los pongo hacia arriba, la patita del audífono hacia arriba en lugar de hacia abajo, con eso voy a poder grabar perfectamente. Bueno, es otro día, otro día de caminar, otro día de ejercitarse. Y la verdad es que me gusta mucho caminar, pero no tengo a veces el tiempo para poder caminar. Y ese es uno de los grandes problemas. Este, pero bueno, el día de hoy, domingo precisamente, me parece que es 2 de agosto. No sé ni los días en que vivo. Este, fíjense que estuve contestando comentarios hace apenas algunos minutos. Estuve contestando algunos comentarios. Ok, bueno. Y este, estos comentarios son de YouTube, obviamente, en mi canal de YouTube. Ahí vas a encontrar siempre, siempre contesto los comentarios, aunque no los haga precisamente en ese día o en ese momento. De todas maneras, yo los contesto, siempre los contesto. Y, únicamente, para que ustedes estén al pendiente, si quieres dejar alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica, por ahí es el mejor lugar para poder hacerlo. De esa manera, yo voy a poder contestar tus comentarios. Y les contaba entonces que empecé a comentar algunos comentarios. Y me di cuenta que, otra vez, YouTube está haciendo el problema de los comentarios. Yo contesto comentarios en mi aplicación para mi celular, pero resulta ser que, que YouTube no le gusta, o no sé qué pasa. El chiste es de que esos comentarios no aparecen, entonces, tengo que volverlos a contestar. Eso me causa rabia, me da mucho coraje, porque, obviamente, paso el tiempo platicando con ustedes o contestándoles esos comentarios. Y resulta ser que no se graban, o resulta ser que no aparece, que yo los contesté, siendo que, en realidad, los contesté. Entonces, ya les había comentado esto hace mucho tiempo, donde que estoy buscando una herramienta, una herramienta para poder contestar esos comentarios. Yo creo que en la computadora, obviamente, porque por algún motivo, cuando lo hago en el celular, no funciona. Y esto es muy, es muy enfadoso y tedioso que esto esté pasando. Que YouTube tenga ese problema es algo estúpido. Lo digo de esta manera, porque en realidad es tonto. Me canso, me cansa, me canso estar con el selfie stick. A pesar de que, créanlo o no, el selfie stick sí es pesado, sí es pesado. Entonces, déjenme, alguien me está mandando, creo que un mensaje. Ok. Vamos a ver por acá. Y listo. No tengo conectados los audífonos, ahorita los tengo conectados con un iPhone. El iPhone no tiene línea telefónica, yo no me gusta utilizar eso. Lo único que tengo es Wi-Fi, pero aquí, cerca de la oficina, hay Wi-Fi gratis por parte de la ciudad. Entonces, te puedes conectar al Wi-Fi sin ningún problema. Esa es una de las ventajas aquí, que hay muchos lugares donde puedes, en realidad, estar conectado al Wi-Fi sin ningún problema. Ahora me voy a cambiar, no, no me voy a cambiar de mano, simplemente me cansa. Esta vez tengo pensado caminar un poquito más. Tal vez no grabe todo eso, pero sí quiero caminar un poco más. Entonces, por lo menos unos 40 minutos de caminata me va a ayudar a mi ritmo cardíaco y, obviamente, hacer un poco de cardio. Entonces, eso es muy importante. Ahora, también quiero platicarles que, aparte de que YouTube no me deja, no sé por qué pasa esto. No sé si alguien más tenga este problema. Si alguien tiene el problema de los comentarios en su canal, me gustaría saber, porque no sé si soy solamente yo. Subo contenido y todo, y contesto comentarios en el teléfono, y resulta ser que esos comentarios no aparecen. ¡Guanta! Entonces, no sé, la verdad, cuál es el problema. Este, estoy subiendo una colina, y la verdad, esta colina está mortal. Creo que va a llover. Si llueve o no, de todas maneras, voy a seguir caminando. Yo no quería grabar hoy video, pero como se pudieron haber dado cuenta, hoy salió el podcast. Lo grabé tarde, por eso salió tarde. No quise ir a la oficina a las 4 de la madrugada. Pero, de todas maneras, ahí está el podcast. Me dice mi amigo Pierre, dice, no, Berlín, lo que pasa es que no tienes condición. Sí te creo que no tenga condición, ¿eh? Hace mucho tiempo que no corro, no hago ejercicio como debería de hacerlo. Y en mi juventud, obviamente, sí lo hacía. En mi juventud, corría, jugaba sóccer o fútbol. Ahora ya no. Es que ahora te ubicas más a la familia, te ubicas más al negocio. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Lo bueno que no escucho. ¡Ah! Me duele la mano. Es que no quiero mover el micrófono. Ahí está. Y este... Y eso. Ahora, ya casi llegamos. Y yo sé que vengo diciendo esto en mucho tiempo, pero ya casi llegamos a los 5 mil suscriptores. Este... Ya pasamos los 4 mil 800. Muchas gracias a todos ustedes por apoyarme, la verdad. Esto es... Esto es un trabajo. Esto no es un hobby. No crean que porque subo videos es fácil. En especial, si subes videos con mucha resolución, no es tan fácil. Siempre es complicado. Tienes que llevar... Tienes que tener un horario. Tienes que tener un control. Que todo salga bien. Entonces... Y este proceso me llevó mucho tiempo. Pero estoy muy agradecido con todos ustedes. Con todas las personas que... Que nos apoyan en el canal. Que tú eres una de ellas. Gracias. Muchísimas gracias. Y más aún si tienes el tiempo de ver estas... Estas caminatas. Que son interesantes. Y yo te invito a que te tomes un momento... En tu vida. Y salgas a caminar. De esta manera vas a estar... Más saludable. Te sientes mejor. Yo cada vez que salgo a caminar, tengo que bañarme. No es que sea una persona que no le gustan los gérmenes ni eso. Pero no me gusta andar sudado. Odio eso. Entonces... Por lo general en la madrugada. Antes de hacer los videos. Siempre me doy un baño. Me baño. Doy un buen regaderazo. Y comienzo a hacer el video. Y cuando se puede. Que por lo general es casi diario. Me doy otro regaderazo a mediodía. Dos, tres de la tarde. Y en la noche otro. Es que me gusta dormir limpio. Me gusta... Se siente bien. Me siento bien. Yo sé que a lo mejor es exagerado. Pero eso soy yo, ¿no? Así soy yo. Eso no significa que tú lo hagas tan bien. Pero de esa manera es como yo lo hago. Luego con estas caminatas. Voy a mover un poco acá. Con estas caminatas, obviamente. Obviamente que quisieras tener... Este... Traje una botella de agua. Una botellita pequeña de agua. Pero obviamente... Es más... No quiero tomar hasta cuando ya en serio ya siente que debo de tomar agua. Por cierto, en la mañana cuando estaba respondiendo estos comentarios que supuestamente nunca respondí... Y tengo que aprender por qué. Tengo que saber por qué YouTube está haciendo esto. No debería hacerlo de esta manera. En serio. Entonces... Estaba viendo un... Un programa de Amazon. Amazon está creando series. No precisamente en español. O esa serie que vi yo no era en español. Se llama... The Narc. El último narco. Es una historia en los 1990s y 80s en México acerca de los carteles y todo esto de droga. Independientemente de eso, la producción está muy bien. Si tienes la oportunidad de ver Amazon Prime, te lo recomiendo. Ahora estoy utilizando la otra mano porque esta me canso. ¿Se cansa uno? Parece que no. Lo que pasa es que no quiero ponerme el micrófono a la mitad. Siento como que no. Entonces, si lo pongo así, prácticamente el micrófono está en mi cara. Entonces, se escucha mucho mejor. Ahí está. Descanso un poco la mano. No hay problema. Entonces, esta serie de Amazon... Es una buena serie, por cierto. Si tienes Amazon Prime Video o Amazon Video. No sé cómo le conozcan. Me comentaba Pedro. Pedro me decía que en España sí hay Amazon y tienen algunas series. Pero no todas las series de Amazon están disponibles en su localidad. O sea, en España. Lo cual me llama la atención. Porque Amazon... La mayoría del contenido que tiene Amazon precisamente... Compró los derechos. Compró los derechos de Fox. Por ejemplo, los archivos... Los archivos X. No sé si han escuchado los archivos X. Los expedientes secretos X se llama. De por cierto en español. ¿Me acuerdo? Está haciendo mucho aire. Si se escucha mucho aire, lo siento mucho. Pero... Bueno, no puedo hacer nada. Venimos caminando. Nunca he caminado para allá. Pero voy a seguir caminando derecho. Entonces, les contaba que Amazon tiene los derechos de reproducir estas series. No sé por qué. No sé por qué no se... No están en España. Who knows? So... Ya se me está secando la boca. De todas maneras... Lo que sí les voy a decir es de que... Hay series muy buenas en Amazon. Netflix es una buena aplicación. El problema es de que... Como que refríen mucho el contenido. Tiene buenas series, pero... No sé por qué me dejó de interesar Netflix. Hemos hablado de esto, pero... Sigo sin entender por qué no me llama tanto la atención como otros canales. Como, por ejemplo, como otros productos, ¿no? El producto de Amazon está buenísimo. Me gusta. En realidad me gusta. Creo que voy a cambiar de mano. Porque se me está hasta como acalambrando. Déjenme lo pongo por acá. Voy a decir, qué rajado eres. No, créeme que sí se cansa uno. Bueno, se cansa el brazo. Entonces, la verdad es de que... Amazon tiene buenas expectativas en video. Disney Plus. Ya hemos hablado también de esto. El contenido es muy infantil, obviamente. Es más limpio, más puro. Entonces, es dependiendo si a ti te gusta ese material o no. Bueno, sigo pensando por qué YouTube, cuando yo contesto estos comentarios, lo hago a través de la herramienta de YouTube Studio. Donde supuestamente es una herramienta para creadores que te permite contestar comentarios, ver las estadísticas de tu video. Cuánta gente entra a ver y cosas así. Entonces, me llama la atención que estemos teniendo este tipo de problemas. Siendo que no deberíamos de tener este tipo de problemas. Ay, perdón. Estaba viendo si el micrófono funciona o no. Déjenme lo pongo. Acá arriba todavía mucho mejor. Entonces, no sé cuál sea el problema. En esta semana, por cierto, hoy quiero hacer un live. Tal vez, una vez que ya llegue a la oficina, pueda hacer un pequeño live nada más para probar la herramienta nueva que les había comentado el día de ayer. Se llama StreamYard. Y es una herramienta padrísima. Entonces, se las recomiendo al 100%. Hay sol en ciertas partes. Pero ahorita que voy caminando, ya va entrando el sol. Ya vieron cómo va cambiando la imagen, cómo se está poniendo masa soleada. Bueno, voy a caminar. Son 30 minutos, como lo que siempre camino. 30, 40 minutos. Entonces, de esta manera, no perdemos el ritmo que llevamos, ¿cierto? Pero sí es cierto, deberías de hacer un poco de ejercicio. Muchos de mis usuarios o muchos de mis suscriptores son jóvenes. Entonces, esos corren como venados. Ya no puedo correr como un venado. Que tampoco estoy viejo, pero tampoco estoy tan joven. Entonces, estoy a la mitad, ¿no? Y por eso mismo necesito cuidarme también, obviamente. Yo les he comentado que tomar soda y esto. Ay, fíjense que hay una aplicación que me llama mucho la atención. Este, no me acuerdo cómo se llama. Pero es una aplicación que supuestamente, tú tienes que insertar la información. Es lo que no me gusta. Pero te dice tus calorías, cuánto pesas, cuánto vas a pesar mañana. Si caminas tanto, cuánto vas a pesar. Es como una aplicación que te va dando información de lo que vas a hacer o de lo que estás haciendo para tu cuerpo. Y aquí entra ese tema que todo mundo ignora. Pero a la misma vez sabemos y estamos conscientes que existe. Me refiero al tema de la privacidad. Toda esta información que estoy yo dando. Por ejemplo, incluso al Apple Watch. Lo que va a pasar es que esa información la colectan. Se la pueden enviar a alguien que tenga algún producto sobre salud. Y voy a ver más anuncios en Twitter tal vez o en el navegador acerca de la salud. Es así como funcionan. Muchas personas no tienen esto en cuenta. Pero esto funciona de esta manera. Bueno, ¿qué les parece si les pongo un poco? Vamos por acá. Vamos a caminar un poco. Y voy a hacer el trípode más pequeño o el selfie. Y voy a cambiar el audífono. Ahí está. Lo que no quiero es que se caiga. Ahí está. Entonces, ahí puedes ver en dónde vamos caminando. Pero recuerdan que si quieren puedo caminar. Vamos a caminar. Miren, ¿sí vieron ese pajarito que va volando ahí? No sé si se alcanza a apreciar. El único problema para subir estos videos a YouTube es que como son videos en 4K y creo que son de 10 bits o de 20 bits, captan mucha, mucho, captan mucho detalle. Entonces, eso obviamente para YouTube es genial, pero para nosotros no. Porque YouTube lo que hace es de que nos quita resolución. Aunque la subas en 4K, no es la misma resolución que tú ves en tu computadora que si pones el video en 4K en YouTube. Eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Muchas personas no creen eso, pero sí, YouTube le quita calidad, perdón, le quita calidad a tu video. Vamos caminando, llevamos 20 minutos caminando. Y otros 20 minutos para atrás son 40 minutos. Vamos a caminar por lo menos una media hora de ida y otra media hora de venida. Me gustaría saber si ustedes caminan y si caminan, ¿qué música les gusta escuchar? Yo vengo escuchando Enigma, el primer álbum de Enigma. Está buenísimo, me encanta. Enigma es uno de los grupos que me encantaron desde que era joven cuando iba a la secundaria. Saliendo de la secundaria, no, entrando a la secundaria, comencé a escuchar estas canciones a este grupo. Sí, es un grupo. Tiene muy buenos álbumes. Yo escucho actualmente Spotify. Es una pena que Spotify no me dejó comprar más licencias porque me gustaba regalarles licencias a ustedes. Pero desafortunadamente ya no podemos hacer eso. La verdad estoy muy triste por eso porque Spotify es una manera de relajarse. Y créanlo o no, siempre busco el momento para poderme relajar. Ahora que estoy caminando aquí con ustedes, me relaja. Caminando me relaja hablar con ustedes, aunque no los pueda ver, pero es algo interesante. En algún día voy a poder viajar a otros países y vamos a poder hacer el vlog con ustedes en ciertas partes de la ciudad. He estado pensando en hacer eso, pero ahorita hay muchos problemas con lo del COVID y todo esto, ¿no? Entonces, gracias a esta enfermedad que está ahorita. ¿Qué es eso? ¿Una rata? No, no es una rata. Parece una rata, ¿sí la ven ahí en el camino? Pero es una rama ahí tirada. ¿La ven? Es una rama. Parece una rata de campo. Entonces, este... Vamos a centrarlo. Ahí está. Entonces, quería yo ir con ustedes, por ejemplo, a la ciudad, ¿no? A Minneapolis o a otras ciudades que hay aquí, San Pablo y todo esto. Pero, corres el riesgo de que te pongan una multa, obviamente, porque no me gusta caminar y llevar mi cubrebocas. Siento que sí, de por sí. Siento que pierdo el aliento. Imagínense ahora con un cubrebocas caminando. No, olvídense. Eso no es para mí. Entonces, llevamos 21 minutos. Lo único que vamos a hacer es seguir caminando y cuando lleguemos a los... A los 25 minutos, tal vez, podemos regresarnos por el mismo camino. ¿Sale? La verdad es que también estoy ansioso ya de comprar esa computadora. El hecho de que mis videos salgan tarde es porque esa computadora que estoy utilizando sí es buena, pero no para el contenido que estoy haciendo. Hago contenido con demasiada calidad. Y estoy hablando de 4K. Ya, como lo sabes, el Samsung graba en 8K. Entonces, cuando ya se libere la actualización para poder grabar en 8K bien, obviamente voy a poder utilizar la nueva computadora más a menudo y para poder grabar mis contenidos. Lo cual es lo que estoy buscando, poder grabar ese contenido. Allá viene una familia caminando con sus hijos. Y esta es la parte de atrás de la oficina, pegada a la autopista, no sé si recuerdan. Ya me cansé. 23 minutos caminando, no hemos caminado ni una milla, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, lo que a mí me gusta hacer es hacer tecnología. Estos audífonos, si no los pongo hacia arriba, se me caen. No es de que sean mis oídos unos oídos raros, simplemente que es muy raro que estos audífonos se me caigan. Pero se oyen bien, me gusta su sonido. El sonido se oye perfecto. Los agudos, los bajos, los graves, se oyen muy bien. A mí me encanta. Ya como vieron, ya se puso un poco nublado. Pero está muy padre para caminar. Que por cierto, acá en Minnesota se hace a estas alturas, bueno, agosto y septiembre, se hace la feria, ¿no? Lamentada feria. La feria del estado, le llaman Minnesota Fair. Minnesota State Fair. No sé, creo que ahora no va a haber nada de eso. Por lo del COVID. Y también hacen el renacimiento. El renacimiento no tiene nada que ver, se oye como es católico, pero no, no es católico ni mucho menos. Al contrario, es este, es como una fiesta donde la gente va y se viste de la época, ¿qué época puede ser esa? Renaissance. Tengo que buscarlo, lo voy a poner por ahí. Pero se visten de una manera diferente. Como con vestidos y todo esto. Está padre, me encanta. O sea, llegamos ya a la otra parte, básicamente de la ciudad donde trabajamos. Porque atravesamos por medio de un parque, de un parque. Este, no sé si, no sé si seguir o regresarme. Llevamos 25 minutos caminando. Y me encanta. No he ido para arriba, pero estoy seguro que conozco esta. Esta es la final nado. No sé dónde estoy. Pero... Wow. Ok, nos vamos para acá. Vámonos de regreso. Ok. Vámonos de regreso. Da de regreso, ya se van a ver mejor las nubes y todo. Ah, me encanta. Esto es... Esto es padre, poder salir a caminar. Bueno, tengo que regresar al trabajo. Este, pero es bonito, es chido. Me gusta. Tener esta opción. Eh, alguien me preguntaba también ahí que si me dedico a YouTube al 100%. Me dedico a YouTube el 200%. Así que no es nada fácil. Ya vamos a llegar. Si quieren, para que no se vea tan mala onda, vámonos por acá. Vámonos por acá. Y nos va a tomar más tiempo. Este video va a estar muy largo. Pero... De todas maneras, es una manera de que ustedes conozcan un poco. Nosotros estamos en Minnesota. Y venimos... Este es como... No es como un parque, es simplemente... Eh... Donde puedas caminar. Como un trail. No sé cómo se explica un trail en español. ¿Cómo se puede decir? Un camino para caminar. Entonces... Como yo estaba en la oficina. Todavía tengo... Eh... Vengo con pantalón. Vengo con jeans. Entonces... Estoy lejos de la oficina, eh. Créanme. Cuando les digo que estoy lejos de la oficina, es porque estoy lejos de la oficina. Estoy intentando ir, ¿qué más? Ahí, como pudieron ver... Las personas ahí con sus perritos y todo eso. Y bueno... O bueno, creo que este sí es como un parque, tal vez. Nunca había venido para acá. Este... En las afueras de las oficinas. Sí, aquí viene una señora que es de Ecuador. Hay muchas personas acá de Ecuador. Ahí está. Bueno, ahorita vamos a caminar. Vamos a seguir continuando esta caminata. ¡Wow! Ahora sí caminé mucho, eh. Voy a caminar bastante. Y los voy a llevar con ustedes. O sea, me los voy a llevar a ustedes toda la caminata. Porque creo que vale la pena. Y además de que ya me cansé del brazo. Bueno, puedo usar el otro brazo, ¿no? Ahí está. Ya me cambié de brazo. Ahora estoy utilizando mi brazo izquierdo. Lo bueno de todo esto es de que está haciendo aire. Entonces ese aire te ayuda. Eso es lo bueno. Y vengo escuchando buena música que la verdad se pone como anillo al dedo. Porque esta música es... Supuestamente estamos en un parque que se llama Tomas. Y como vean, esto es lo malo de ser un youtuber, o de ser un creador, es de que la gente te babosea siempre tu equipo. Miren, este es donde estamos. No sé si alcanzan a ver, pero nosotros estamos aquí. Aquí estamos. ¡Estás aquí! Wow, ve todo esto. Venimos caminando, vamos por acá. La oficina está por acá. Está lejos todavía. ¿Ok? Entonces continuemos la caminata. Lo bueno es de que no está lloviendo. Y si quieren podemos ver un poco ese lago que está enfrente de nosotros. No sé si se alcance a apreciar o no. Pero hay un lago. Este sí es un lago. Como les comentaba, aquí todo el mundo les llama lagos a cualquier charco. ¿Saben qué se me vino a la cabeza ahorita? De que me gustaría tomar una limonada de las que venden en el Burger King. Pero traigo agua, así que voy a tomar un poquito de agua en un momento. Ya llevamos 30 minutos grabando. 30 minutos. Vamos a ver qué hay por acá, ¿sale? Estos paisajes, cuando está nevando, se ven increíbles. Por eso es que me encanta Minnesota. Minnesota, al momento de que cae nieve, es increíble. Se ve precioso. Sí, se llama el lake para... Es un lago para pescar, de hecho. Y por aquí puedes incluso meter tu moto acuática. Y vamos a cruzar por acá. Está padre todo esto. Aquí hay alguna persona por ahí. Pero obviamente no voy a hacer ruido. Porque están pescando. Pero no importa. Se ve padre, ¿no? All right. Se ve padre aquí. Aquí, como pueden ver, la gente está pescando. Aquí está su papá y su hijo. Y está muy interesante por acá. Un buen lugar para pasar un buen fin de semana. Como pueden ver, ahí está pescando. Pueden ver ahí que está pescando. Creo que no agarró nada todavía. Pero bueno. Entonces, esto es lo que hay. Así que, vamos. Continuamos con la camioneta. Y hay mucha... Hay mucha cosa verde. No sé cómo se llama. ¿Algas? No, no son algas, ¿no? Claro, no. Bueno, pues vámonos. Está padre, ¿no? Es un buen momento para estar con tu familia. Y como caminar. Les digo, estos lugares para caminar sí son padres. Me gustan mucho. La verdad, me encantan. Ok. Continuemos con nuestra camioneta. Nosotros vamos a ir al lado izquierdo. Porque, obviamente, todavía nos hace falta... Alrededor de media hora. Así que este video no sé qué tan largo vaya a estar. Este... Saben que también llegamos ya prácticamente... Estamos ya algunos seguidores. Ya de las 5,000 seguidores. ¿Qué les gustaría ganarse? ¿Qué les gustaría que rifara? Puedo rifar dos cosas. Bueno. Ok. Aquí voy a decir. Qué bueno que estoy en la media hora. Porque no todo el mundo se queda a la media hora. Quiero poner... Voy a rifar varias cosas. Entre ellas de esas... Voy a rifar un Xbox One. Y un PlayStation 4. O puedo rifar un Xbox One. O un PlayStation 4. Más aparte, voy a regalar... Este... Voy a regalar... ¿Por cuál lado quieren que nos vayamos? ¿Por el lado de derecho? ¿O por el lado izquierdo? Vámonos por el lado izquierdo. ¿Qué les parece? Entonces... La verdad me gustaría regalarles... Cualquiera de esas dos plataformas de videojuegos. Ya sea el Xbox One. O el PlayStation 4. Y más aparte, para que todos participen... Voy a regalar cositas como... Amazon Alexa. También el Google Home. Este... Accesorios para celular. Porque últimamente... Nuestro podcast. Nuestro canal en sí. Siempre ha sido grabado... Con... ¿Cómo se llama? Con celulares. Entonces... Eso está precioso. Y me gusta mucho. Entonces... Me gustaría que me dijeran... En el comentario de este video... En YouTube. Porque este video sale... Obviamente en varios lugares. Pero en YouTube... Déjame un comentario... Y dime... ¿Qué te gustaría ganarte? Si el PlayStation 5... O el PlayStation 4. O mejor dicho... ¿Qué te gustaría que rifara? Si el Xbox One... O el PlayStation 4. Y también... Obviamente... ¿Qué juego te gustaría... Que te regalara... Con ese... Con ese sistema? Porque no solamente... Te voy a regalar la plataforma... O la consola... Sino también... Que tengas un juego... Para que obviamente... Puedas jugar algo... Y no te toque gastarte... Y nada... Para comprar tu juego... Déjalo en los comentarios... Déjalo en los comentarios... Y para las personas que no... Alcancen a... A ganarse... El PlayStation... O la Xbox... Pueden entrar... También concursar... Para poderse llevar... Otras cosas que voy a rifar... O que voy a dar... A regalar para ustedes... ¿Ok? Y todo esto... Gracias a que nos siguen... A que se suscriben... Dejen más comentarios... Yo creo que si ustedes... Dejan más comentarios... El algoritmo de Google... O de YouTube... Me va a recomendar más... Porque fíjense... ¿Saben una cosa? La mayoría del tráfico... Que tiene mi canal... Es gracias a que... Son videos sugeridos... Por la misma plataforma de YouTube... Me sugiere a... A otros usuarios... Y esos usuarios... Este... Pues se suscriben... Y eso es lo que me encanta... Y se suscriben... Pero no muchos de ustedes... Dejan comentarios... Entonces... Dejen sus comentarios... Para saber qué onda... ¿No? Una vez que entremos... Hablando ahora del camino... Quieren que nos... Por acá es donde venimos... Entonces tengo que darle por acá... Para que... Para ir directo a la oficina... Entonces ya lo saben... Si llegaste hasta acá... Dame tu opinión... Para saber... Si te quieres... ¿Qué quieres que regale? El Xbox... O la Playstation 4... Y... Independientemente... También de cualquier plataforma... ¿Qué juego te gustaría que diera? Entonces... Eso es importante... ¿Ok? Y como les digo... Voy a regalar accesorios para el celular... También voy a regalar el Google Home Mini... Tengo Amazon Alexa... El Amazon Echo... Puedo regalar dos de esos... Y unos dos, tres... Google Home Mini... Que aparte ya se han ganado unos... Y que el día lunes o martes... Este... Ya están programados para que los recoja... FedEx... Para enviarse a México... Argentina... Y no sé a dónde más... Ya se acabó el álbum de Enigma... Entonces ahora estoy escuchando... Un artista que se llama... Era... Así como se escuche... Era... Es un buen grupo... A mí me gusta... Esos son los tipos de canciones que me gustan... Y la verdad es que están padres... Están buenas esas canciones... Para ahorita que venimos caminando... Me encanta... ¡Wow! También he estado pensando hacer videos... Acerca de... De lugares... ¿No? Como por ejemplo... Ir a visitar algún lugar... Y hablar al respecto... Como explorando... Me encanta... Eso me gusta también mucho... Tengo el equipo... Entonces no tendría ningún problema... Puedo utilizar el... El DJI Osmo Pocket... Este... Tal vez podría comprar otro... Para tener un respaldo... Porque... Lo malo de esta cámara... Es de que es muy sensible... Y se puede averiar rápidamente... No he visto... Y tengo que buscar por cierto... Vean... Esa... Esa... Esa banca que ven ahí... Es de cedro puro... Imagínense... Sería que me la robara... Que me la lleve a mi casa... Ok... Por acá es por donde siempre nos vamos... Y por acá precisamente es por donde llegamos... Entonces... Ahora nos vamos a ir por acá... Ok... Listo... Listo... Bueno... Voy a estirar un poco el trípode... O el... El... Selfie stick... Y listo... Acá estoy yo... Jeje... ¿Qué les parece? ¿Les gustó la caminata? Ya vamos a llegar al final... No se preocupen... Unos 15 minutos más... Y lo logramos... El día de hoy... Caminamos más de lo normal... Lo cual me encanta... Porque así de esta manera... Tengo que cuidarme... En serio... Si me preocupa... Porque ya no tengo... 20 años... Entonces... Eh... Y no hay nadie que me va a ayudar... Sino que el que te ayuda... Es eso... Eres únicamente tú... Entonces es importante... Tener eso en cuenta... Ahí está... Perfecto... Me encanta... Oh... Este airecito que hace... Está haciendo un aire así... Suavecito... Bonito... Y no está caliente... Por eso es que salí a caminar... Ahorita con pantalones... Porque de esta manera... O con jeans... Porque de esta manera... Este... No está caliente... Si estuviera muy caliente... Me tendría que ir... A cambiar... Y ponerme un short... Pero... Últimamente... Ahorita está perfecto... ¡Wow! Aquí no está tan asoleado... Porque hay árboles... Lo cual está perfecto... ¡Uff! Ya vamos a casi llegar... Al final de esta caminata... Y... Y bueno... Pues adelante... O también quiero avisarles... A todas las personas... Que se han ganado... Esa licencia de Microsoft... Hoy por la noche... Las envío todas... ¿Ok? Las voy a enviar todas... Porque... Hemos estado muy ocupados... No es de que no quiera regalárselas... O de que no tenga palabra... Al contrario... Sino que... Hemos estado un poco ocupados... En realidad... Hemos estado un poco ocupados... Con todo esto de la pandemia... Trabajo... Videos... Tras video... Tras video... Créanme... Es algo complicado... Por eso es cuando me dicen... ¿Y qué haces de los YouTube? ¿No? ¿Qué haces de los videos? Trabajas 200%... Y obviamente tienes que... Echarle los kilos... Porque... Solamente tú puedes hacerlo... En algún momento dado... A lo mejor contrato a alguien... Para que... Este... Me ayude a editar... Pero no por el momento... Por el momento... Soy yo únicamente editando... Pero en Tendencias Tech... Hay más personas... Haciendo otras cosas... Somos una compañía de marketing... Hacemos marketing para el mercado... Entonces... No es... Que solamente haga esto... Hago más cosas... Ayudo a restaurantes... Hacer marketing... Es padre... ¿Qué estoy escuchando? ¿Quién sabe? Vamos a ver... Déjenme ver... Perdón... Este... Voy a escuchar ahora... El álbum número 2... Que es... El álbum número 2 de Enigma... Cross of Changes... Se llama el disco... Si no has escuchado ese grupo de Enigma... Te lo recomiendo... Está buenísimo... A mí me encanta... A mí me gusta mucho porque... Tiene buena... Es un... Es un... Son álbumes... Que te ponen a pensar... Te relajan... Yo entiendo que la juventud de ahora... Les escuchan mucho reggaetón... Y... Rap... Whatever... Lo cual no... No hay problema... Pero... Siempre hay que tener... La capacidad... De poder ver más allá... Este... Hay muchas... Muchos artistas... Que no son muy reconocidos... Pero tienen una música increíble... Eh... Aparte de Enigma... También está Suchero... Se escribe Suchero... Con Z... Es un gran... Un gran músico... Este... Aprende de eso... ¿No? La música folclórica... También me encanta... Pero únicamente... La que no tiene voz... La que son... Solamente instrumentos... La música... La música... Es la música que me gusta... Eso es lo que yo creo que obtuve de mi padre... A mi papá le gustaba muchísimo... O le gusta, no sé... Escuchar... Música... Música... De... Música muy buena... Música... Eh... De artistas no tan reconocidos... Pero la música es increíble... Entonces... Y ahorita con este clima... Esta música que vengo escuchando... Está perfecta... Señores... Ya estoy cansado... Ahora sí estoy cansado... Para que vean... Y bueno... Ya vamos a llegar al final... Llevamos 40 minutos... Si no es que me falla la mala vista... Si no es que 43 minutos... A ver... Ya... 43 minutos... Listo... También la batería... Esto es lo malo del DJI Osmo... Que si quieres utilizarla... Tienes que tener... Eh... Por largo tiempo... Que puedo grabar... Este... ¿Cuánto? Como 40 horas... Dice aquí... I don't know... A lo mejor 4 horas puedo grabar... Eh... Pero tengo que traer como un... Y tengo... Tengo... Tengo este... ¿Cómo se le llama esto? Una batería externa... Un power bank... Tengo varios... Porque si no... Eh... Tu DJI... El Osmo Pocket... Es muy... Consume batería muy rápido... No hay ninguna actualización ahorita... Para solucionar eso... Pero sí consume la batería rápido... En especial si grabas a resoluciones de 4K... Con 30 cuadros por segundo... Y ahora imagínense si grabo a 60... Ya la batería ya no estuviera... Ya no funcionaría en absoluto... Pues ya vamos a llegar al final de este... De esta caminata señores... Quiero agradecerles por estar conmigo... Estoy pensando que en lugar de hacerlo diario... Únicamente lo voy a hacer... Voy a grabar... Voy a caminar diario... Pero voy a subir este video... Cada tercer día... Ah... Pues el lunes... Miércoles... Y viernes... Y domingo... Entonces esos 4 días... Voy a hacer estos videos... Únicamente... Para no... Mientras tengo la computadora... Mientras me llega la computadora... Una vez que me llegue la computadora... No me va a importar grabar... A diario... Y tampoco me va a importar grabar... Este... ¿Cómo se llama? No me va a importar grabar... Mucho video... Porque esa computadora me va a ahorrar el tiempo... Para poder grabar precisamente... Para poder hacer render rápido... Pero por el momento... Lo voy a hacer... Lunes... Miércoles... Viernes... Y domingo... ¿Sale? Pues bien... Nos despedimos... Nos despedimos en el mismo lugar de siempre... Que este ya viene siendo... El lugar... Donde prácticamente llegamos ya... Para poder entrar a la oficina... De Tendencias Tech... Bueno, no es cierto... Tengo que caminar otros 10 minutos... Pero hay como casas... Entonces no me gusta grabar ahí... ¿Sale? Nos vemos en el siguiente video... Muchísimas gracias por estar acá con nosotros... Mi nombre es Berlín González... Recuerda... Suscríbete... Dale like... Deja tu comentario... Y dale click en la campanita de notificaciones... Nos vemos hasta luego... O nos vemos en el siguiente video... Hasta luego... Bye, bye... Tendencias Tech... Con Berlín González... Chau! Y... Cabezas... Gracias.